Y es, ahora es momento de decirle, ¿usted habla inglés? ¿You speak English, Martín Quintana? Yo hablo, pero no entiendo. Pero lo importante es que no importa la edad, porque muchas personas se ponen como objetivo diciendo como... Ya me está este timbrando diciendo que ya vaya a ver la gran hora, pero todavía hay que darle chance. Aprender inglés, aprender inglés se vuelve algo difícil, como dicen, pues es difícil enseñarle un truco nuevo, un caballo viejo, pero se puede. Hay técnicas, hay formas de aprender. Y si usted quiere hacerlo para conseguir un mejor trabajo, quizás para poder viajar o migrar a otro país. O solo gusta personal. O inclusive para abrir Tinder en otro país, también sirve para conquistar y conocer pareja, también sirve hablar inglés. Así es, y el día de hoy nosotros vamos a tratar precisamente este tema. Como dice Martín, va pasando el tiempo y seguramente para nosotros es como, no, va pasando el tiempo y ya se hace más difícil, ya no quiero, no. Si usted tiene esa meta, si usted se puso esta meta para este año, hay muy buenas opciones para poder aprender inglés. ¿Qué tal es para inglés, Jari? Yes, I'm ready. Are you ready? I am Martín. I am 32 years old. Oh, yellow pink bladder. Open the window para que la mosca fly. Muy bien. Pues que en realidad, en realidad, y es un tema de práctica, debo decir, ¿no? El tema del inglés es un tema de práctica, muchas veces entiendes, llegas a estar y no sabes ni cómo pedir el almuerzo, ¿no? Claro, es que es eso, es eso. Se agarra el nerviosismo y es muy común, no llegas y ahora, ¿y ahora qué pido? Combo number five. Y le ponen el mambo number five en lugar del combo. Uno iba también a practicar el inglés ahí al bungaló, algunos iban allá a toda la zona. Muy buena manera de practicar el inglés. en el no bar, pues ahí se practica. En el no bar, también hay que practicar el inglés. Pero, Bordito, ahora sí, llegó el momento. Eduardo Icaza está junto a nosotros, vía Zoom, director académico del Centro Ecuatoriano Norteamericano. Muy buenos días, Eduardo. Gracias por la presencia, ensaboreando la mañana. El miedo que tenemos todos, los que ya pasamos, digamos, la juventud de la vida, tenemos miedo a aprender y muchas veces nosotros no conocemos, no sabemos cómo hacerlo, o qué tips nos pueden servir. Hay muchas familias que quizá quieren emprender un proceso migratorio, mejorar el currículum de vida. Hay muchas opciones por las que el inglés vale la pena. Bienvenido, Eduardo. ¿Cuáles son esos consejos? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar en su programa. Les voy a dar el primer tip. ¿Cómo se llama su programa en inglés? Tasting the morning. Tasting the morning. Así es. Tasting the morning. Yo te la tenía lista. Me alegro tanto. Ahí ya pasó el nivel. Ya pasó el primer nivel. Los escuché y realmente lo que mencionaron antes de darme paso a mí no se aleja mucho de la verdad. El interés que un adulto puede tener en aprender una segunda lengua siempre va a ir de la mano, del tiempo, la disposición, las ganas, el esfuerzo que le vaya a imprimir esa persona para lograr ese objetivo. sabemos que es un poco desafiante para las personas que inician el proceso de aprendizaje de una segunda lengua cuando se llega a la edad adulta. Hay muchos académicos que recomiendan siempre aprender las lenguas, especialmente lenguas extranjeras, cuando se es niño o cuando se es adolescente, pero no podemos negar que sí es posible cuando se llega a la adultez también encaminarse en este tipo de desafíos. Lo primero que les podría recomendar es que hay que concientizarse que el idioma inglés viene de una familia diferente a la de nuestro idioma el español. Es decir, que la construcción gramatical, los sonidos, los fonemas, la manera como entonamos las palabras es completamente diferente al español. Entonces, ese es el primer desafío que hay que sortear. Entender que es una lengua extranjera que no tiene nada que ver con la que hablamos día a día. Por eso, lo primero que se enseña cuando uno incursiona en el inglés es la diferencia entre los dos grandes verbos que se utilizan en este idioma, el verbo to be y el verbo to do. Eso es el primer gran paso. El segundo tip que les puedo dar es justamente incrementar poco a poco el vocabulario. ¿Cómo se hace eso? El vocabulario es algo que lo podemos hacer de una manera amena. Podemos conseguir pedacitos de cartón o flashcards como le diríamos en inglés y pegarlos en sitios clave de la casa o de la oficina. Por ejemplo, puede pegar uno en la refrigeradora. Usualmente, la palabra refrigeradora sí tiene un sonido muy parecido al del inglés. Refrigerator o fridge como le podrían decir algunos americanos. También puede pegar uno en la sala o en el comedor. También en la oficina puede pegar palabras clave y puede parecer de repente que eso no va a ayudar mucho, pero les aseguro que sí, porque poco a poco van familiarizándose con esa palabra y evitar un error que tenemos los ecuatorianos que cuando uno escucha la palabra en inglés, por ejemplo, la palabra radio, ah, ya, déjenme anotar cómo se pronuncia y ponen la pronunciación en español. Eso es un error. Uno tiene que aprender el fonema cómo se dice en inglés. Es por eso que otro tip que les voy a dar es conseguir un diccionario inglés-inglés y ustedes me dirán, pero cómo, no puedo leer y quiere ya que vea un diccionario porque en el diccionario inglés-inglés y busca uno básico va a encontrar al lado de la palabra unos porchetes con unos sonidos que usted puede ir aprendiendo poco a poco a pronunciar las palabras y las palabras en inglés tienen no solamente un sonido diferente al del español sino que también una palabra puede significar varias cosas. Es importantísimo el tema también se habla bastantísimo de educar el oído. De cierta forma estamos ya rodeados del idioma inglés en las canciones que escuchamos en la radio, a veces en las películas que vemos, a veces no nos gusta la cambiamos de idioma a español o si nos gusta escuchar el audio original pero ponemos subtítulos. Eso también ayuda a ir educando el oído, es que ir practicando y después ah mira ya estoy escuchando en inglés y si está diciendo esta palabra voy entendiendo ¿eso ayuda o no ayuda? Indudablemente la producción oral que es cuando intentamos hablar el idioma y la comprensión auditiva van de la mano. No podemos separar esas dos habilidades en el proceso de aprendizaje y enseñanza del idioma inglés. Es muy importante esto de poner cuando ve las películas los captions en inglés ¿no verdad? Hay gente que pone no quiero leerlo en español si quiere aprender el idioma póngalo en inglés ahora como tenemos streaming puedes ver la película una y dos tres veces más puedes retroceder a ver ¿qué es lo que dijo alguien? No lo entendí eso es algo muy interesante y no solamente ver las películas con los captions sino también los programas radiales pregrabados o como llamamos los famosos podcast hay estos podcast que uno puede buscar de diferentes temas el tema de interés que más le gusta a la persona puede buscarlo en internet y comienza a practicar poco a poco es también importante perder un poco el miedo el cometer errores al momento aprender un idioma es parte del aprendizaje los adultos usualmente tenemos mucha vergüenza porque vamos a pronunciar malas palabras porque de repente vamos a decir algo que no es correcto pero eso es parte del aprendizaje y es también innegable que si va a necesitar en algún punto de ese aprendizaje alguien que lo oriente puede ser o bien un familiar que ya esté viviendo en el extranjero o puede ser algo más formal un profesor de inglés también que le ayude perfecto Eduardo te agradecemos muchísimo a perderle ese miedo no importa no importa va a suceder vamos a tener ese miedo es un nuevo idioma pero eso es lo importante romper y vencer ese miedo para poder conseguir nuestros objetivos y estoy totalmente segura que muchas personas en este preciso momento dicen yo quiero hablar inglés esa ha sido mi meta así que vamos adelante muchísimas gracias eduardo por haber estado junto a nosotros el día de hoy por todos esos tips que estamos totalmente seguros a la gente le va a servir muchísimo te enviamos un abrazo grande y que tengas un maravilloso día ayúdanos por favor con tus redes sociales muchísimas gracias nuevamente nos pueden encontrar en facebook bajo el perfil de centro ecuatoriano norteamericano y también nos pueden buscar en instagram bajo el mismo nombre Zen Ecuador perfecto ahí está para que los convencen a seguir en redes muchísimas gracias Eduardo no pierdan el miedo al inglés